Mi nombre es Marcelo José Melero y les doy la bienvenida a esta actividad docente a distancia del curso de Medicina A año 2020 de la sexta cátedra de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, dedicada a las neumonías de causa infecciosa. Los objetivos de esta presentación son analizar los mecanismos biopatológicos y las etiologías microbianas más frecuentes de la inflamación parenquimatosa pulmonar, además reconocer las manifestaciones semiológicas y la evaluación diagnóstica no invasiva e invasiva de esta enfermedad y finalmente identificar las diferentes formas de neumonías de causa infecciosa. La neumonía de causa infecciosa es una enfermedad que se define por sus características anatomopatológicas. Consiste en la inflamación del parenquima pulmonar distal a los bronquiolos terminales. Lo que se inflama son los alvéolos y el tejido intersticial. Y es necesario puntualizar que la causa es microbiana, es decir, bacterias, virus, agentes atípicos, hongos o protozoarios, porque otras enfermedades no infecciosas, como por ejemplo una neumonitis lúpica, la toxicidad pulmonar por fármacos, puede producir también inflamación del parenquima pulmonar con estas características de distribución. Los dos mecanismos biopatológicos más frecuentes que permiten una infección del parenquima pulmonar son la aspiración de microorganismos orofaringeos a través de la aspiración de secreciones orofaringeas colonizadas, que es el mecanismo que determina el desarrollo de una infección bacteriana y, en segundo lugar, la inhalación de microgotas aerosolizadas de muy pequeño diámetro, medio a un micrón, con gérmenes. A través de este mecanismo se adquiere la infección pulmonar por mycobacterium tuberculosis y las de los virus respiratorios. Otros mecanismos de participación menos frecuente son la siembra pulmonar en el curso de una bacteriemia originada en un foco a distancia, la pérdida de la protección anatómica que provoca, por ejemplo, la intubación orotracleal o las heridas torácicas penetrantes y, finalmente, la extensión por contiguidad de un foco infeccioso vecino, por ejemplo, en el mediastino. Para producir una infección del parénchima pulmonar, los microorganismos infectantes deben superar los mecanismos de defensa del huésped, que en el pulmón son diferentes en la vía respiratoria alta que en la vía respiratoria baja. Los mecanismos de defensa de la vía respiratoria alta son básicamente de tipo mecánico. e incluyen la filtración aerodinámica y la impactación de los microorganismos en el cuerpo. Además, el epitelio de la vía respiratoria tiene cilias cuyo movimiento hace que barran hacia la cavidad orojaringia y, finalmente, hay reflejos como la tos y otros que previenen la aspiración de secreciones. Si extendemos todos los alvéolos, tendríamos una superficie de aproximadamente 70 metros cuadrados, la mitad de la superficie de una cancha de tenis. Y esa es la superficie de la vía respiratoria baja que hay que defender. Y los mecanismos de defensa en la vía respiratoria baja son básicamente inmunológicos. Comprenden la actividad de los macrófagos intersticiales, la actividad de distintas sustancias como el complemento, el surfactante, los leucotrienos, las interleucinas, en el espacio intralveolar. A esto se agrega la respuesta inflamatoria del pulmón mediada por las células endoteliales, epiteliales y fibroblastos y la respuesta inmunológica específica de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa. Las manifestaciones de las neumonías de causa infecciosa pueden agruparse en cinco categorías diferentes. En primer lugar, los síntomas y signos de infección sistémica. El más característico es la fiebre que está presente en el 80% de los enfermos. La mitad de ellos tendrán fiebre con escalofríos. Las citocinas proinflamatorias que producen la fiebre, además, son causa del malestar general, el quebrantamiento, las cefaleas y las mialgias en este grupo. Es trascendente recordar entonces que hasta un 20% de los enfermos, especialmente los gerontes, pueden tener una neumonía sin que tengan fiebre. El segundo grupo de manifestaciones está constituida por los síntomas y signos que expresan la alteración funcional del parénquima pulmonar inflamado. El más característico es la disnea, cuya intensidad va a ser proporcional a la magnitud de la neumonía y a la condición cardiopulmonar previa del paciente. También puede haber tos seca o productiva con esputo mucoso, purulento, herrumbroso o enoctóico. Y un 30% de los enfermos con neumonía va a tener alguna forma de dolor torácico. El más evocador es el dolor pleurítico, pero puede haber dolor subesternal y en el cuadrante superior del abdomen en los casos de la neumonía que están en contacto con la pleura frénica. Siempre en un paciente con dolor abdominal, en la parte superior del abdomen, antes de tomar una decisión quirúrgica, es de buena práctica tener una placa de tórax para excluir una neumonía infecciosa basal. El tercer grupo de manifestaciones neumónicas son los signos respiratorios anormales. Lo más común es encontrar estertores crepitantes localizados con o sin estertores mucosos. El síndrome de condensación, que es la manifestación semiológica de la inflamación del paréntema pulmonar, solamente está presente en un 30% de los enfermos. Algunos que tienen neumonía en contacto con la pleura visceral, van a tener también, concomitantemente, un síndrome de derrame pleural. El síndrome de condensación o consolidación pulmonar es la manifestación semiológica de la inflamación del paréntema pulmonar y es el resultado de cambios físicos que se producen por el llenado de los alveolos, en este caso por material inflamatorio, distinto del aire. En la inspección es posible observar la inmovilización del lado afectado. En la palpación se confirma el hallazgo de la inspección a partir de la reducción de la expansión pulmonar y también puede corroborarse un aumento de las vibraciones vocales. En la percusión, la sonoridad pulmonar normal es reemplazada por matidez o submatidez. En la oscultación se puede encontrar una disminución o desaparición del murmullo vesicular normal, la presencia de estertores crepitantes húmedos llamados tardíos por el momento inspiratorio en el que aparecen y probablemente el ruido más característico es el soplo tubario o bronquial, que indica la presencia de una consolidación pulmonar más o menos localizada con una vía aérea muy permeable, lo que permite la típica transmisión del sonido del aire desde las vías aéreas a la perifería del paréntema pulmonar. Se puede oír tanto en inspiración como en expiración. También puede encontrarse alteraciones en la oscultación de la voz. Se dice que hay egofonía cuando la palabra hablada se escucha a través de los pulmones con mayor intensidad y adopta una cualidad nasal o común válido. La pectoriloquiáfona es el término con el que se designa la intensificación de la palabra sosorrada y la broncofonía es el aumento de la transmisión de las palabras habladas y estos tres signos semiológicos son característicos de una condensación pulmonar. Algunos pacientes van a tener una cuarta categoría de signos anormales que son extrapulmonares. Probablemente el más común es la alteración de la conciencia, que en un paciente con una neumonía de causa infecciosa pone al médico en la pista de tres probables alteraciones. O el paciente está hipoxémico o tiene disfunción cerebral por sepsis o tiene una complicación invasiva de la neumonía, que es una meningoencefalitis bacterial. También puede haber cianosis, puede haber ictericia, herpes labial que característicamente sugiere la etología neumocóxica de la infección pulmonar, las fasias neumónicas que combina paridez, cianosis y rubicondés y alteración de los signos vitales individuales o llegando a constituir un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Parece innecesario remarcar la trascendencia que tienen estos enfermos en la evaluación de los signos vitales, medir la saturación de oxígeno por oximetría de pulso. El quinto y último grupo de manifestaciones semiológicas son los signos anormales en los exámenes complementarios que expresan la inflamación del parénjima pulmonar. De ellos se destacan el esputo purlento con leucocitos polimorfonucleares y el infiltrado pulmonar en la radiografía de tórax. Todas las definiciones rigurosas de neumonía requieren la presencia de un infiltrado pulmonar radiográfico. En consecuencia, el diagnóstico presuntivo deberá confirmarse con una radiografía póstero anterior y, si es posible, lateral de tórax. En la imagen que estamos presentando se observa una opacidad pulmonar ubicada en el campo medio y superior del pulmón izquierdo en un paciente que en la radiografía póstero anterior muestra cardiomegalia, congestión pasiva y un marcapasos permanente. En la radiografía lateral se observa que este infiltrado, que tiene un signo característico llamado del broncograma aéreo, tiene una distribución típicamente segmentaria que es característica de la neumonía lobar y además se acompaña de un pequeño derrame pleural. Finalmente, el infiltrado pulmonar debe cumplir con otras dos condiciones, ser de aparición reciente y no haber otra causa que lo justifique más que la infección del parénquima pulmonar. El médico, en la evaluación diagnóstica inicial, debe tener en cuenta el ambiente en el que fue adquirida la infección y algunas características inmunológicas del huésped. Estos dos elementos determinan el agente infectante y su conocimiento es muy trascendente para las decisiones terapéuticas iniciales que habitualmente son empíricas. De esta manera, la neumonía puede haber sido adquirida en la comunidad y su etiología es diferente a la adquirida en el hospital con o sin contacto con el respirador, la asociada a los cuidados de la salud y la neumonía que aparece en el huésped inmunocomprometido. Es decir, aquel que, por una condición hereditaria o adquirida, tiene una respuesta subnormal a un antígeno y esta es de trascendencia clínica. A continuación, vamos a enumerar los elementos indispensables para realizar el diagnóstico clínico de una neumonía adquirida en la comunidad. Como ya dijimos y enfatizamos, el síndrome clínico de infección respiratoria baja aguda debe acompañarse de un infiltrado pulmonar radiográfico de reciente aparición. Estos elementos deben presentarse en un adulto inmunocompetente que vive independientemente en la comunidad. Y, de los elementos semiológicos, deben tener por lo menos un criterio mayor, que es tos, espectoración o fiegue. La alternativa es la presencia de dos criterios menores. Dolor pleurítico, disnea, leucocitosis superior a 12.000 por milímetro cúbico, alteración del estado de la conciencia o síndrome de condensación. Además, este paciente adulto, ambulatorio e inmunocompetente no debe tener antecedentes de residir en una institución de cuidados crónicos, tampoco debe haber tenido tratamiento con drogas intravenosas, quimioterapia o cuidado de heridas en un hospital en los 30 días previos, no haber estado internado por lo menos dos o más días en los tres meses anteriores al desarrollo del cuadro clínico, ni haber recibido atención en un hospital o en un centro de hemodiálisis en los 30 días anteriores al desarrollo de la infección del parénchima pulmonar. Como ya expresamos, la presencia de un infiltrado pulmonar radiográfico es un criterio indispensable para el diagnóstico de neumonía. Sin embargo, ¿puede haber una neumonía sin infiltrado pulmonar? A veces, una radiografía de tórax precoz antes de las 24 horas de comienzo del cuadro clínico puede dar esta falsa información. ¿Cuál es su interpretación de la radiografía posterior anterior de tórax que estamos mostrando? Corresponde a un paciente que consultó por un cuadro clínico de insuficiencia cardíaca asociado a fiebre y a un dolor punzante en la cara lateral del hemitórax derecho. En la primera radiografía predominan los signos de insuficiencia cardíaca, cardiomegalia, congestión pasiva, probable derrame pleural derecho. Sin embargo, 6 horas después, aparece claramente un infiltrado pulmonar en el lóbulo superior del pulmón derecho que por la precocidad del primer estudio seguramente pasó desapercibido. Sin embargo, si examinamos con detenimiento la primera radiografía, este infiltrado pulmonar ya se insinuó en el lóbulo superior. En la segunda radiografía se ve claramente que la cisura menor es cóncava hacia arriba. La neumonía del lóbulo superior, que generalmente provoca una reducción del volumen de éste, es la responsable de ese signo. La comparación entre las dos radiografías también permite objetivar una mejoría de los signos congestivos como consecuencia del tratamiento diurético administrado. Otras causas de neumonía sin infiltrado pulmonar son la deshidratación y la neutropenia. Habida cuenta que el agua, la sal y los leucocitos polimorfonucleares son los constituyentes fundamentales del infiltrado inflamatorio. También, la infección por neumocitis girobesi en su etapa inicial puede cursar sin infiltrado pulmonar radiográfico. Otras veces, una inadecuada evaluación radiográfica es la causa de que una neumonía no tenga un infiltrado pulmonar en las imágenes. ¿Cuál es su opinión de la radiografía de tórax que estamos presentando correspondiente a un paciente que consultó por fiebre con escalofríos, tos y espectoración purulenta y que tenía además un dolor de tipo pleurítico en la base del pulmón izquierdo? Indudablemente, no es fácil encontrar el infiltrado pulmonar para confirmar el diagnóstico de neumonía de causa infecciosa. Por ese motivo, al paciente se le realizó una tomografía computalizada de tórax que mostró una condensación en la base del pulmón izquierdo con un claro signo del broncograma aéreo. Se debe tener en cuenta que aproximadamente un 30% del lóbulo inferior del pulmón izquierdo en la radiografía de tórax ponte anterior se proyecta por detrás del corazón. En consecuencia, en este caso, la realización de una radiografía lateral de tórax hubiera evitado un gasto y una exposición a las radiaciones ionizantes innecesarias para esta enfermedad. Sin embargo, la radiografía posterior anterior de tórax sugiere que algo está pasando por detrás del corazón. En condiciones normales, a través de la opacidad cardíaca, es posible ver por transparencia las costillas. Este hallazgo normal en el paciente que estamos analizando no aparece y sugiere que algo está ocupando el espacio retrocardíaco. El análisis de las características radiográficas del infiltrado pulmonar no permite establecer la etiología de una neumonía de causa infecciosa. Sin embargo, algunos patrones radiográficos orientan al médico sobre el mecanismo biopatológico involucrado en el desarrollo de la infección del parénquima pulmonar. Un patrón radiográfico que respeta la segmentación broncopulmonar normal y que produce un infiltrado pulmonar subsegmentario, segmentario o lobar, con la imagen de lleno alveolar que a continuación describiremos, es característico de las infecciones producidas por la microaspiración de material orofaringeo, que llegan al alveolo pulmonar a través del árbol bronquial y dan comienzo a la infección. El patrón radiográfico subsegmentario, segmentario o lobar, con signo de lleno alveolar, es característico de la neumonía de causa bacteriana, característico pero no patognomónico, porque cualquier otra enfermedad que llene los alveolos puede dar la misma imagen radiográfica. En la radiografía póstero anterior de tórax se muestra el infiltrado lobar correspondiente a una neumonía del lóbulo medio. Como la parte anterior del lóbulo medio está ubicada por delante del corazón, aparece un signo radiográfico que es el signo de la silueta. El infiltrado pulmonar borra el borde de derecho de la silueta cardíaca. En la radiografía lateral de tórax el infiltrado se ubica sobre la silueta cardíaca. La característica radiográfica del lleno alveolar, es decir, la ocupación de los alveolos por un material que no es aire, se expresa con el signo del broncograma aéreo que aparece indicado por la flecha, en donde se ve el bronquio lleno de aire que contrasta contra el tejido pulmonar hepatizado. Otro signo relacionado con el infiltrado lobar de la neumonía bacteriana es el signo del lóbulo pesado. En condiciones habituales, la neumonía del lóbulo superior genera una reducción de volumen que hace que la cisura menor aparezca cóncava hacia arriba. En el caso del signo del lóbulo pesado, como muestra la flecha, la cisura menor está engordada, pesada hacia abajo. Este signo es característico, pero no patognomónico, de la neumonía por clepsie la neumoniae. El patrón radiográfico bronconeumónico indica que hay en forma simultánea varios focos de infección y de respuesta inflamatoria alrededor de los bronquios. Sugiere que las secreciones orofaringeas contaminadas han llegado a través de varios bronquios y han generado una consolidación de distribución segmentaria y en parches. Este corte de tomografía computarizada muestra un patrón característicamente bronconeumónico con por lo menos tres focos de condensación del parénchima pulmonar y el típico signo del broncograma F. El infiltrado pulmonar intersticial es característico de la inflamación intersticial del parénchima pulmonar y en la radiografía da un patrón retículo nodulillar. Se caracteriza por la presencia de infiltrados peribroncovasculares y habitualmente es la manifestación de una neumonía de causa viral por agentes atípicos o por neumocistis girobesi. La tomografía computarizada de tórax confirma la distribución peribroncovascular del infiltrado inflamatorio. El patrón radiográfico miliar debe su nombre a los granos de mijo. Está constituido por lesiones redondeadas y pequeñas de 1 a 5 milímetros de diámetro y es la manifestación de una infección que se ha diseminado por vía hematógena. Este patrón miliar que mostramos en la radiografía posterior de tórax y la tomografía computarizada es fuertemente evocador de la diseminación hematógena de una infección por Mycobacterium tuberculosis. A veces, la infección progresa y produce la destrucción del parénchima pulmonar que se expresa radiográficamente a través de un patrón de neumonía necrotizante o absceso de pulmón. Estas características radiográficas expresan la virulencia intrínseca de los microorganismos infectantes, la eventual presencia de una obstrucción bronquial u otra normalidad anatómica en el bronquio de drenaje y finalmente la posibilidad de que el paciente sea un huésped inmunocomprometido. Las bacterias que frecuentemente producen un patrón radiográfico de neumonía necrotizante o absceso pulmonar son la clepsiela neumoniae, el streptococoneumoniae y escherichia cohenia. También están los anerobios como flora única o participantes de una flora mixta, hemófilos influenzae y estafilocococonus. La imagen característica con un nivel hidroaéreo del absceso de pulmón que se muestra en esta radiografía indica que la infección está parcialmente drenada a través de un bronquio. Un diagnóstico diferencial del patrón de neumonía necrotizante o absceso de pulmón lo constituye la neumonía peribullosa o periemfisematosa, aquella en la que la infección se desarrolla alrededor de lesiones bullosas preexistentes. ¿Cuál es su interpretación de estas radiografías? Nosotros interpretamos que el paciente tenía hiperinflación pulmonar, con diafragmas aplanados, aumento del espacio claro precardíaco y senos costofrénicos velados. Además, había una opacidad heterogénea con imágenes hiperclaras en el óvulo superior izquierdo. También se visualizaba una opacidad de tipo lleno alveolar en la base izquierda y otra menos significativa en la región paracardíaca derecha. La tomografía computarizada de tórax nos permitió confirmar que se trataba de una neumonía periemfisematosa y descartó la presencia de necrosis o absceso de pulmón. La radiografía de tórax también puede colaborar para establecer la gravedad del cuadro clínico, porque algunos hallazgos radiográficos se asocian con un mal pronóstico. Por ejemplo, el derrame pleural voluminoso o tabicado, los infiltrados multinobares, la cavitación y el incremento del tamaño del infiltrado mayor al 50% en 24 horas. ¿Cuándo debe repetirse una radiografía de tórax de control en el paciente con una neumonía adquirida en la comunidad? Habitualmente no es necesario repetirla nunca en aquellos pacientes que tienen una evolución clínica satisfactoria. En un pequeño número de casos hay que realizar una radiografía de control 6 semanas después del comienzo del cuadro clínico en aquellos pacientes que tienen persistencia de síntomas y signos por riesgo de padecer una neoplasia pulmonar subyacente, como por ejemplo los varones fumadores mayores de 50 años. Cuando la radiografía de control, realizada 6 semanas después del comienzo del cuadro clínico y en los pacientes particulares que mencionamos anteriormente, muestra que el infiltrado pulmonar no ha tenido una reducción de su tamaño de 50% o más con respecto al inicial, nos permite diagnosticar que el paciente tiene una neumonía de lenta resolución. Hay que tener en cuenta que más del 80% de los infiltrados pulmonares se resuelve totalmente en 6 semanas. La neumonía de lenta resolución sugiere que el paciente puede tener una infección causada por microorganismos infrecuentes o una alteración anatómica del parenquima pulmonar. La neumonía de lenta resolución característicamente acontece en aquellos que tienen patrones radiográficos bronconeumónicos y en los pacientes sañosos. La tomografía computarizada tiene mejor sensibilidad y certeza diagnóstica que la radiografía simple de tórax para el diagnóstico de neumonía. Reduce el número de diagnósticos incorrectos de neumonía e identifica otras causas capaces de provocar el cuadro pílmico. Sin embargo, por su alta exposición a las radiaciones ionizantes y su costo económico, no debería utilizarse en la evaluación rutinaria de un paciente con neumonía adquirida en la comunidad. Las dos indicaciones formales de esta técnica de imagen son la sospecha clínica fuerte y una radiografía simple que no permite visualizar el infiltrado pulmonar y la neumonía en el paciente inmunocomprometido. Todas las otras indicaciones deben ser individualizadas. Por ejemplo, la neumonía bilateral, la neumonía con cavitación, el empiema, los infiltrados intersticiales, la sospecha de obstrucción bronquial y las adenomegalias ciliares que son infrecuentes en el paciente con neumonía. Un paciente con una neumonía adquirida en la comunidad necesita de muy pocas pruebas generales de laboratorio. Es indispensable la medición de la urea y electrolitos, que además son indicadores de la gravedad de la infección del parénchima pulmonar, la proteína C reactiva, un hemograma completo y las pruebas de daño hepático. Recientemente se comunicó que una concentración sérica de proteína C reactiva igual o mayor a 50 miligramos por litro era un indicador creíble del hallazgo ulterior de un infiltrado pulmonar radiográfico que en este estudio se concretó en un 82% de los enfermos. En este segmento vamos a analizar la utilidad de algunos exámenes microbiológicos que utilizamos para establecer el diagnóstico etiológico de una neumonía adquirida en la comunidad y las recomendaciones del tratamiento antibiótico empírico inicial. Indudablemente el esputo es la muestra biológica que más frecuentemente se analiza en estos pacientes. La evaluación del esputo empieza por sus características macroscópicas, cantidad, viscosidad, color y olor. El esputo de la neumonía bacteriana, de la neumonía neumocóxica, característicamente es de un color dorado o amarillo anaranjado, por lo que se lo define como esputo herrumbroso. El diagnóstico macroscópico diferencial es con la espectoración hemoptoica, en donde aparece sangre roja rutilante y los diagnósticos que sugiere son otros, como la tuberculosis, la embolia de pulmón o el cáncer. El esputo es la muestra más frecuente de la vía respiratoria baja que recibe un laboratorio de microbiología para realizar un examen microbiológico directo con coloración de gram, cultivo y antibiograma. El primer punto a considerar en esta muestra es que realmente sea representativa de la vía respiratoria baja y para ello debe tener menos de 10 células epiteliales, más de 25 polimorfonucleares, observada con una lente de 100 aumentos. El examen microbiológico del esputo coloreado con la tinción de gram brinda una información acotada. Puede poner de manifiesto la presencia de diplococos gram-positivos sugestivos de una infección por streptococco neumoniae, cocos gram-positivos acrupados, indicadores de una infección por estafilococco aureus, o la presencia de vacilos gram-negativos que aluden a una probable infección por clepsira neumoniae. En algunos pacientes en riesgo, es necesario solicitar además la coloración de Sill-Nielsen para demostrar la eventual presencia de vacilos ácido-alcohol resistentes, teniendo en cuenta que a veces la tuberculosis se presenta como una neumonía adquirida en la comunidad. Lamentablemente, el 50% o menos de los enfermos con una neumonía adquirida en la comunidad son capaces de generar un esputo de buena calidad. Por otro lado, la coloración de gram tiene una muy buena especificidad, aproximadamente el 97%, pero solamente para estriptococco neumoniae y hemófilos influenzae. El cultivo tiene bajo rendimiento diagnóstico y poco aporta a la información del examen microbiológico directo. Los comentarios que realizamos para la muestra de puto son aplicables a la que es obtenida por un aspirado tracheal. Por los motivos anteriormente expuestos, se recomienda obtener una muestra de esputo para el estudio microbiológico directo, cultivo y antibiograma solamente en los pacientes internados con sospecha de padecer neumonía y no en los pacientes ambulatorios. En aquellos en los que ha habido un fracaso del tratamiento antibiótico empírico ambulatorio, en los que tienen lesiones radiográficas cavitadas, en este caso el esputo va a tener una característica macroscópica particular que es el olor pútrido, y en los alcoholistas. En los que tienen una enfermedad estructural del pulmón, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, derrame pleural, un antígeno urinario positivo para neumococo o legionela, en este caso el cultivo tiene algunas características especiales, y en los que por la gravedad de su cuadro clínico deben ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Es habitual obtener dos pares de hemocultivos en los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad que se internan en el hospital. Sin embargo, la positividad de esa muestra es baja, entre el 4 y el 18%, y en el 75% de los casos en que el hemocultivo es positivo, lo es para estreptococoneumonía. Por estas características de la muestra, actualmente se cuestiona la ecuación costo-beneficio de los hemocultivos. Sin embargo, siguen formando parte del estándar de los cuidados para los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad que deben internarse en las recomendaciones de prácticamente todas las sociedades científicas, nacionales e internacionales. En algunas instituciones es una práctica habitual realizar un hisopado nasal y parínquio para demostrar, por inmunofluorescencia indirecta, la presencia de un panel de virus respiratorios que representan más del 10% de las etiologías de la neumonía adquirida en la comunidad. También, y por el dato que marcamos en cuanto a la posibilidad de que una neumonía adquirida en la comunidad cuando es recurrente indique la presencia de una infección VIH-Sida, a estos pacientes también debe realizárseles una serología para el virus HIV. Y desde hace pocos meses se ha agregado el hisopado nasal y farínquio para la búsqueda de el coronavirus SARS-CoV-2 o COVID-19 por técnica de PCR. Todos los enfermos que tienen una neumonía adquirida en la comunidad con un derrame pleural clínicamente significativo entendiendo por tal el que produce una separación de un centímetro más entre la pleura visceral y la pleura parietal medido por una radiografía en decúbito lateral con rayo horizontal o una ecografía tienen que ser sometidos a una toracoséntesis diagnóstica y un estudio bioquímico y microbiológico del líquido pleural. Solamente en circunstancias especiales es necesario realizar algunos exámenes microbiológicos como la identificación del virus de influenza A subtipo H1N1 por PCR en tiempo real y cultivo, la medición de antígenos urinarios de neumococo, legionela e histoplasma y una coloración de siri nilsen y cultivo para micobacterium tuberculosis. También y solamente en circunstancias especiales puede ser necesario demostrar la cero conversión entre la tasa de anticuerpos en la fase aguda y la de convalescencia para algunos microorganismos especiales o solicitar pruebas moleculares para identificar una infección pulmonar por virus del grupo herpes. Menos frecuentemente es necesario documentar la etiología de una neumonía adquirida en la comunidad con una muestra invasiva del tracto respiratorio inferior obtenido por lavado broncoalveolar y o cepillado protegido y sólo excepcionalmente se debe recurrir al estudio microbiológico de la biopsia de pulmón. Si bien no es un examen microbiológico en algunos ambientes se ha incorporado la medición de la concentración plasmática de procalcitonina para iniciar y o discontinuar el tratamiento con antibióticos en las infecciones respiratorias agudas. Este precursor de la hormona calcitonina cuando tiene una concentración de 0.25 microgramos por litro o más en la sangre indica fuertemente la necesidad de un tratamiento con antibióticos. Como ya se ha dicho una vez que se ha confirmado el diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad el paso siguiente de la máxima trascendencia para el pronóstico del enfermo es la adecuada estratificación de la gravedad de la infección del parénchima pulmón. Esta estratificación depende del juicio clínico que puede apoyarse en algunos puntajes de gravedad de los cuales el más simple es el CUR65. Lo mismo las decisiones que tomará el médico a partir de la información de estos dos elementos deben adecuarse a las circunstancias sociales y los deseos del enfermo. El puntaje CUR65 es una forma de estimar el riesgo que tiene un paciente de morir por una neumonía adquirida en la comunidad. Es un acrónimo formado por la primera letra de confusión mental urea plasmática cuando es mayor a 42 miligramos por decilitro las respiraciones superiores a 30 por minuto blood pressure cuando la presión sistólica es inferior a 90 o la diastólica inferior a 60 y 65 por la edad del paciente igual o mayor a 65 años. Cada uno de estos elementos cuando está presente vale un punto. Cuando un paciente con una neumonía adquirida en la comunidad tiene un puntaje CUR65 de 0 o 1 punto la chance de morir es muy baja inferior al 3%. Cuando el puntaje CUR es 2 la mortalidad es intermedia y está ligeramente por encima del 9%. Aquellos pacientes con un puntaje CUR de 3, 4 o 5 tienen un riesgo de mortalidad alto que va del 14.5 al 57% de los casos. La estratificación del riesgo de morir por neumonía también orienta con respecto a los probables agentes etiológicos involucrados. Si el riesgo de mortalidad es bajo y el agente etiológico más frecuente es el estreptocoponeumoniae o neumococo seguido de micoplasma neumoníae hemófilos influenzae y clamidofila neumoníae a los que hay que agregar los virus respiratorios de influenza A y B adenovirus parainfluenza y sin sicial respiratorio. En los pacientes que tienen un riesgo de mortalidad intermedio los agentes etiológicos son muy parecidos a los anteriores y siguen siendo liderados por el neumococo pero se agregan legionela y aquellos que forman parte de los que pueden ser incorporados al parénchima pulmonar por broncoaspiración como algunos anerobios y si el riesgo de mortalidad es alto nuevamente el neumococo lidera la estadística con legionela y hemófilos influenzae y se agregan estafilococoaureus y vacilos gram negativos como conclusión vinculada a la etiología cuanto más alto es el riesgo de morir menos probable es que la neumonía sea de causa viral o por lo menos esto era así antes de la aparición del COVID-19 el médico clínico debe tener presente que la neumonía adquirida en la comunidad es una infección muy frecuente tiene una incidencia de 1 a 1.2 casos por cada mil personas que residen en la comunidad y por año esta infección afecta preferentemente adultos mayores de 65 años y en este grupo la incidencia es de 14 casos por cada mil personas por año algunas condiciones de vida como el consumo de tabaco y alcohol el bajo peso la mala higiene dental el contacto permanente con niños también aumentan la incidencia de esta enfermedad de la misma manera los pacientes que tienen enfermedad renal crónica neumopatías y hepatopatías crónicas enfermedad cardiovascular infección VIH SIDA demencia disfasia epilepsia enfermedad de Parkinson representan un grupo de riesgo aumentado para padecer neumonía adquirida en la comunidad finalmente se ha demostrado que el uso de algunos fármacos como los inhibidores de la bomba de protones especialmente en los primeros 30 días después del comienzo de su administración los corticoides inhalados y los antipsicóticos son otros factores de riesgo que aumentan la posibilidad de padecer una neumonía adquirida en la comunidad el ministerio de salud de la argentina comunicó que en el año 2011 se habían notificado 143.048 casos de neumonía adquirida en la comunidad a partir de allí se registra una sensible disminución del número de casos de esta enfermedad que en el 2014 fue de 72.092 en estos cuatro años se había registrado una reducción cercana al 50% probablemente vinculada a la vacunación antineumocóxica la mortalidad global atribuida a neumonía oscila entre 10 y 14 por ciento está fuertemente influenciada por la edad del paciente la gravedad del cuadro clínico y otros factores de riesgo según un informe de la organización mundial de la salud la neumonía lidera el ranking de las 10 causas más comunes de mortalidad en los países de bajos ingresos económicos